Tiene un bombón, la cocina, los gabinetes están cayendo, las ventanas no se abren, no se detienen por sí solas. Le dije al dueño que el gas se está tirando y cerraron el gas. Casi una semana estuvo así porque el dueño no se apuró en reparar el gas. Yo no podía cocinar, no podía bañar los niños. Bueno, cinco días es demasiado para arreglar algo, para reparar algo. No hay una justificación realmente que diga por qué la quieren. Mi mamá dijo que no quieren la casa porque son de ellos y ya. Ahora pues resulta que me estaban levantando ya a la corte para desalojarme. Es un estrés para uno. Es un estrés que no tienes tranquilidad y no puedes dormir bien. Y pues no sabes qué va a pasar porque no estás, no tienes toda esa información de derecho de vivienda. No hay dónde para ir. No hay dónde para ir. Para ir. No hay dónde para ir. ¡Gracias! Gracias por ver el video.